Hello, hello, hello YouTube, que es lo que dice mi gente, estamos ready, ya pasó lo que tenía que pasar que no hubiese pasado hace 10 años, me di un estrellón en el motor, pero heavy, 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 gracias a Dios estamos bien, hicimos un par de peladitos, la muñeca derecha no me sirve, el pie izquierdo, el tobillo izquierdo y el brazo izquierdo y la espalda la tengo desbaratada porque me guayé entero, pero gracias a Dios estamos bien y vamos a seguir con los videos. Espero que disfruten este Eso es real ¿Te acuerdas? ¿Cómo se dice los pasos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!